Cómo llegar al Estadio Rommel Fernández en Metro El Estadio Rommel Fernández no solo alberga encuentros deportivos, bien sea locales o internacionales, sino también conciertos y hasta congregaciones religiosas, como el Día de Unción. Aquí te digo cómo llegar en Metro. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la estación de Metro más cercana. Si estás en la línea 1 del Metro, debes hacer transbordo a la línea 2, yendo a la estación San Miguelito. Movilizarte en la línea 1 tiene un costo de 35 centavos. Una vez que bajes las escaleras, recién llegado a la estación, a mano izquierda verás un tramo que conecta la línea 2. Una vez en la línea 2, debes ir a la estación El Crisol. Movilizarte en la línea 2 tiene un costo de 50 centavos. Una vez en El Crisol, dirígete hacia el Don Lee, ubicado en la Plaza Conquistador, en la avenida Domingo Díaz. Y justo antes del Don Lee, hay una acera, que de caminar siempre directo verás al final el Estadio Rommel Fernández. Es una opción económica más cuando se trata de conciertos donde el Uber colapsa o la tarifa se hace impagable o no quieres esperar. Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.